Hola muñequitos del señor, espero que se encuentren bien chido, espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy les voy a mostrar un pequeño tutorial de cómo instalarle una empuñadura desplegable en tu arma larga como saben yo soy policía, si es la primera vez que ves un vídeo mío te invito a que te suscribas, actives la campanita y me sigas en mis demás redes sociales que te dejo una imagen aquí pero bueno, en el caso mío yo tengo un arma larga asignada que es la Beretta 7090 calibre 5.56 y se las voy a mostrar, es esta muñecones, la pongo con la culata plegada porque de lo contrario no podría salir completa en la pantalla en este caso, este tipo de armas no tiene ningún accesorio como un reel picantini o también un reel picantini en esta parte para poderle poner una mira o en su defecto una empuñadura táctica en mi caso yo le adapté esta pieza sin modificar nada en el arma pero vamos a quitarle esto para tener mejor espacio y no estar batallando con el arma completa esto lo hacen de esta manera, jalando así miren, así facilito y esto lo vamos a poner en lugar seguro de antemano ya hicimos medidas de seguridad para evitar accidentes recuerden que siempre se tiene que hacer todo eso para evitar accidentes bueno muñecos, pues para los que tienen esta arma, la Beretta 7090 calibre 5.56 yo compré este reel picantini, no me acuerdo cuánto mide pero creo que son como 20 centímetros lo que mide miren, esta viene con tres orificios el cual pues yo aproveché estos dos y mediante unos tornillitos y unas rondanas los puse de este lado ustedes pueden ver aquí, cosa que les va a funcionar muy bien si ustedes quieren instalarlo lógicamente hay que tener un cuidado de que no estén muy largos los tornillitos para que no peguen con el cañón del arma al momento de volverlo a poner pues bueno, de esa manera yo anteriormente le puse un riel a mi arma larga que es el de mi pie el que al momento que aprecias un botoncito salen dos patitas con el fin de pues hacer tiros de precisión en ese caso, pero bueno, conforme los movimientos, el uso de ciertas actividades se me quebró muñecos y el pasado domingo 21 de enero fue mi cumpleaños y una seguidora el cual agradezco un montón, Paula FG me mandó esta empuñadura lógicamente me dio a escoger, cosa que agradezco muchísimo y esta la pedí porque es de posiciones miren, si se fijan, de esta manera uno la puede acomodar, la puede ajustar de la manera más cómoda con el fin de que pues en ciertas actividades no te estorba la empuñadura en los pies o dependiendo así es de que elegí esta y pues ahorita quiero mostrarles cómo instalar la cosa que es bien bien facilito este al momento de la compra viene con una llave allen que es para quitar el tornillito cosa que lo vamos a hacer ahorita miren, nada más lo que yo les pediría que de este lado mantengan el dedo no me quito porque tiene una tuerca y si esa tuerca se les pierde al momento de meter el tornillo pues no va a apretar y sencillamente pues van a batallar miren, poniendo en posición más o menos imaginando que el enfriador está junto con el arma larga esta parte es la que va hacia adelante y por ende debemos de también tener en cuenta que esta parte va también hacia adelante que esto es para mantener un mejor agarre al momento de tomar la empuñadura esto va para adelante y esto va para la parte de atrás esto ya tiene una medida exacta que al momento de instalarlo pues sencillamente van a empujar y miren, queda súper bien lo puedes deslizar de cualquier manera pero acuérdense que para eso está el tornillito ese tornillito lo vamos a ingresar aquí de este lado facilito, miren nada más vamos a buscar la posición en la cual podemos tener un mejor agarre una mejor postura de la empuñadura y vamos a apretar miren, está facilito si lo haces teniendo las herramientas te avientas menos de 5 minutos yo por explicarles posiblemente tarda un poquito más pero miren, le aprietan hasta donde tope así ligerito y ya está bien, bien macizo muñequitos de esta manera pues ya queda prácticamente instalada instalada la empuñadura en mi caso lo puedo usar así lo puedes aventar para adelante para que no te estorbe en ciertas actividades y pues cuando ya lo utilices lógicamente lo pones y ya estás listo para utilizarla y en algunos casos pues tener un mejor agarre todo depende de cómo se acomode uno al momento de realizar las actividades policiales bueno pues después de haberles explicado todo esto vamos a volverlo a presentar este ganchito que ven aquí lo vamos a poner aquí con un perro que es, que sirve también para desarmar la misma pieza de esta manera nada más damos un golpecito aquí algo golpecito y miren, ahí ya quedó listo ahora vamos a acomodarnos esta situación y miren cómo se ve de esta manera ya se pueden acomodar mucho, mucho mejor y en cualquier situación a veces que yo cuando tenía otra empuñadura me golpeaba mucho en las rodillas pues batallaba de esta manera pues la ventaja que tiene este esta empuñadura que se puede aventar hacia adelante o se puede aventar hacia atrás y miren y si me dicen va a estorbar con el cargador no estorba muñecones aquí tenemos el cargador lo ponemos y miren no estorba para nada tiene pues suficiente espacio para poder tener un buen agarra y de esta manera pues ya queda instalada su empuñadura táctica en su arma larga así es que la verdad es bien facilito solamente es cuestión de aplicarle un poquito de de imaginación de querer hacer las cosas sobre todo y pues aquí están los resultados más adelantitos si se me da la oportunidad me gustaría ponerle aquí en esta parte otro riel para adaptarle a una lámpara o al parecer un láser ¿no? si hay posibilidad y también más adelante poderle poner una mira en este lado con el fin pues de tener una mejor visión al momento de disparar personalmente tengo casi 13 años con esta arma asignada nunca le he intentado poner una mira de esto si ya ya tiene tiempo que se lo instalé pero por ciertas cosas pues se me quebró la empuñadura y pues como fue mi cumpleaños tuve este regalo ¿no? de parte de una seguidora cosa que agradezco un montón pues bueno muñecos espero les haya gustado el video les invito como les digo si es la primera vez que me ven que se suscriban activan la campanita aquí les dejo todas mis redes sociales para que vengan y me sigan y sobre todo pues les gusta un poquito de mi contenido de lo que es el ambiente policial desde el servicio policial desde lo que podemos o no podemos hacer los policías al igual que los ciudadanos y también sobre ciertas actividades dentro del servicio me despido les mando un fuerte abrazo muchísimas gracias por ver el video policía municipal Reyes Valdivia Tepic Nierip un fuerte abrazo bendiciones adiós tepic Nierip tepic Nierip tepic Nierip ¿Voz ¡Gracias!